¿Qué es la Agencia de Extensión de Justiñano Posse del INTA? La Agencia de Extensión de Justiñano Posse del INTA es la Agencia de Justiñano Posse del INTA, se va a estar llevando adelante la primera jornada de valor agregado en origen, tema muy actual, por cierto, y de gran importancia y relevancia para el INTA y para esta región particularmente. En esta ocasión hemos logrado armar una grilla de disertantes y de temas a abordar, que consideramos va a ser muy interesante para los distintos públicos que van a estar presentes. La jornada va a estar dividida en una parte en la cual se va a abordar el tema de qué es esto del valor agregado, la importancia para el desarrollo regional. Sería el valor agregado como una herramienta para el desarrollo territorial de estos pequeños pueblos del interior. Este tema lo va a abordar el ingeniero Mario Bragaccini. Después la idea es poder tocar cada una de las distintas cadenas de mayor relevancia en esta región. Vamos a tratar todo lo referido a la cadena de soja, que va a estar el ingeniero Cristalli. Todo lo referente a la cadena de maíz nos va a acompañar la licenciada Mercedes Goizueta del INTA Valcarce. Todo lo que tenga que ver qué hacemos con estos granos, o sea, la transformación en las distintas producciones cárnicas y tocando un poco lo que es toda la cadena de la carne porcina y su industrialización y transformación en productos de calidad trazable. Va a estar acompañándonos el ingeniero Hugo de la Bedoba y toda la parte de lo que es la engorda corral, un representante de la Cámara de Filotero de la República Argentina. Para un cierre de esta jornada nos va a acompañar con un análisis de los distintos mercados globales. Para estar terminando, este disertante todavía es a confirmar, pero bueno, creemos que es una linda oportunidad para que el público en general pueda acercarse y participar de este tema tan actual y de gran relevancia para nuestra región. Y recordarles, como les decía, que en la semana siguiente se va a desarrollar de manera habitual, como se hace la expo de la siembra directa. En esta ocasión va a ser el 13 y 14 de octubre y por la noche va a haber espectáculos centrales de gran relevancia. En esta ocasión creo que la organización está pensando en Patricia Sosa y Cacho Buenaventura para el día sábado. Entonces reiterarles la importancia de esta jornada, que va a ser el 4 de octubre, jueves 4 de octubre, en Montegüey. Y seguramente va a estar comenzando desde la mañana, una jornada que va a durar todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que no es más que invitarlos a participar y los que quieran mayor información pueden dirigirse a la Agencia de Extensión de Justicia de Anopose o al Colegio Itay de Montegüey. Gracias por ver el video.